¡Hola amigas! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el pantalón M-Pant 1805 de Único C que lo pueden hacer con crepe o con seda. Si quieren saber cómo se hace, sigan viendo el video. Comenzamos armando los bolsillos delanteros. Como ven tenemos dos piezas, la del bolsillo y la vista. Este es el molde y acá lo tenemos cortado en piezas que van a ser dos piezas, una para cada lado. Dos bolsillos. Para comenzar cosiendo esto, lo que tenemos que hacer es así. Superponer bien, fíjense de que ustedes tengan los derechos que coincidan los derechos. En este caso tendrían que estar coincidiendo los derechos acá, de tela. Y una vez que lo ubicamos bien y hacemos coincidir el piquete que está acá, vamos a coser una costura recta por acá. Y planchamos. También vamos a planchar un centímetro hacia adentro de la parte de abajo y del costado que va hacia adentro del bolsillo. Así como ven. Y una vez que lo tenemos planchado, lo vamos a ubicar por encima del delantero del pantalón. Tiene que coincidir el piquete A. El piquete A está acá en el pantalón y también en el bolsillo que existe de acá. Que coincida justo acá. Y cuando está ahí, ya podemos empezar a fijarlo con alfileres. De esta manera. Y después coser un pespunte recto. Todo por acá y por acá. Esta parte queda abierta porque después la vamos a cerrar cuando cosamos las piernas. Ahora vamos a superponer los delanteros de esta manera y vamos a coser el tiro. Nos fijamos bien que coincidan tanto la parte de entrepiernas como la parte de la cintura. Y vamos a hacer una costura por acá. Con el tiro de espalda hacemos lo mismo. Superponemos por derechos y cosemos desde la entrepierna hasta llegar a la cintura. Ahora vamos a superponer delanteros con espalda las dos piernas. Y vamos a buscar los piquetes que están a lo largo de las piernas. Hay uno acá abajo. Abajo del bolsillo este hacemos coincidir ahí. Y por acá, antes, abajo de la rodilla. Estos también los hacemos coincidir. Después acomodamos el resto y hacemos una costura recta. Desde la cintura hasta el ruedo. Hemos ambos lados. Para coser entrepierna, buscamos las costuras de tiro que hicimos hace un rato. Hacemos coincidir ahí. Y empezamos colocando alfileres. Después vamos a ir hacia los lados, bajando. Fíjense que acá también tenemos algunos piquetes que tenemos que hacer coincidir. Por ejemplo, este que está acá. Eso lo hacemos coincidir primero. Y después sí, vamos acomodando el resto de la pierna. Y cosemos. A los pasadores los vamos a primero planchar. Como ven, así medio centímetro hacia adentro. Y después otro medio centímetro así. Y vamos a hacer una costura en ambos lados. Como están estos de acá. Una vez que hicimos esa costura, lo doblamos así por la mitad. Y lo vamos a hacer coincidir acá con el piquete que está en el centro del bolsillo. Que es el piquete A. Lo doblamos bien. Y esto lo vamos a fijar acá. Esto lo pueden coser o hilvanar por ahora. Porque después hay que coser también la pretina. Hacemos lo mismo de este lado. Y también acá en la parte de la espalda, que también es el otro piquete, y va otro pasador. Justo en el centro. Seguimos con la pretina, que es esta. La vamos a doblar por la mitad así como está. Y vamos a hacer una costura recta por acá. Acá ya hicimos la costura de la pretina. Como ven, también lo planchamos. Abrimos esa costura. Y también doblamos a la mitad y lo planchamos. Uno de los lados le hicimos un pequeño dobladillo. Como ven, esta parte, este dobladillo, que lo hicimos para que después quede una terminación. Cuando terminemos de coser el elástico y la pretina al pantalón. Ahora lo que vamos a hacer, va a ser marcar las cuatro puntas. El delantero, la espalda y los costados. Acá ya tenemos la marca, bueno, del centro de espalda. Que es la costura esa. Y entonces hacemos una marca, como ven acá, que hice con jabón o con tiza. Para marcar ese lado. También marcamos los costados. Acá hay uno. Y el otro por acá. Acá están los dos costados. Seguimos con el elástico. El elástico es de 4 centímetros de ancho. Y para un talle XS es 65 centímetros aproximadamente. Eso lo pueden medir de acuerdo a su gusto. El elástico también lo vamos a marcar. Vamos a marcar cuatro puntos. Acá ya lo unimos. Recuerden que tienen que unirlo antes de coser. Y ya marcamos uno de los lados. Esta mitad. Y después la mitad de ambos lados. Ahora vamos a marcar. Vamos a poner directamente la pertina con el elástico. Que es la parte de esta de abajo que no tiene la costura. Esta de acá. Vamos a poner un alfiler que coincida con la costura de atrás. Y con ese centro. Otro alfiler que coincida con la marca que hicimos del centro. Del costado. Y el alfiler que pusimos recién. Y el alfiler que pusimos recién. Buscamos la otra marca. Y coincida acá. Son simplemente cuartos. Que estamos marcando. Y acá la otra marca. Es delantero. El centro delantero. El centro espalda. Y los costados de la cadera. Ahora vamos a hacer una costura zig zag. Por todo el contorno. Uniendo la tela. Con el elástico. Estirándolo. Ahora ya que cosimos el elástico. A la parte de la pertina. Vamos a montar la pertina en el pantalón. Para eso vamos a buscar cuál es el centro. El centro de espalda que es este con la costura. Que está en la pertina. Y vamos a buscar la costura de acá. Del tiro de espalda. Y lo hacemos coincidir. Después hacemos coincidir una de las marcas. Del elástico. Con el costado. ¿Sí? De uno de los lados del pantalón. Y ponemos el alfiler. De este otro lado. Lo mismo. Buscamos el costado del elástico. Y el costado del pantalón. Y el costado del pantalón. Y lo ponemos así. Para adentro. Y hacemos coincidir. La parte delantera de la pertina. Con la costura. Del tiro delantero. Y ahora vamos a coser. Las dos piezas. Estirando. Al ritmo del elástico. Ahora que ya tenemos el elástico. Y la pretina. Cosida al pantalón. Y también los pasadores. Bien ajustados. Vamos a terminar de coser la pretina. En la terminación interior. Como ven ya acá. Como les dije. Habíamos hecho este dobladillo. ¿Sí? Para dar una terminación. Así que lo que vamos a hacer. Va a ser buscar el centro del delantero. La marca. Y vamos a doblar así. Hacia adentro. Y acá ya vamos a poner. Ponemos un alfiler. En la espalda lo mismo. Buscamos el centro. Doblamos la pretina. Así de esta manera. Y lo fijamos. En los costados. Hacemos lo mismo. Buscamos la marca. Y la costura lateral. Y ubicamos ahí. Fíjense de que. La parte de adentro. Del doblez. Que coincida. Que sea por ejemplo. En este caso es de un centímetro. Que sobresalga un centímetro. Así queda. Todo parejo. Y después vamos ubicando. El resto. Lo vamos sosteniendo así. Y el otro lado también. Y después de que. Pasamos el fidel por todo el contorno. Para sujetarlo bien. Vamos a hacer una costura. En lo posible. Desde el lado derecho. Que sostenga. El doblez que hicimos recién. Con la pretina. Y que quede justo en el medio. De la costura de unión. De pretina y pantalón. De esta manera. Va a quedar oculta. Para hacer el lazo. Superponemos. Las dos piezas del lazo. Por delanteros. Que son estas. Con este molde. Y vamos a hacer una costura simple. Por todo el contorno. Dejando al menos una parte de así. De 10 centímetros abierto. Para después dar vuelta y planchar. Acá ya la cosí. Y dije esta abertura. Para poder dar vuelta. Y ya la cosita. Ahora. La entramos muy bien. Para sentar las costuras. Y hacemos una costurita. Acá. Que puede ser visible. O si no. Una costura recta. Bien finita. Que no se vea. Que esté disimulada. Acá hicimos una costurita. Con la máquina. Y le planchamos muy bien. Y para terminar. Hacemos un rodo simple. En ambas piernas. Así que. Doblamos así. Dos veces. O por la altura deseada. O por la altura de los piquetes. Y hacemos simplemente. Una costura recta. Bueno amigas. Esperamos que lo hayan entendido. Y que lo pueden hacer. Recuerden que pueden conseguir el molde. En unicocer.net Y síganos en nuestras redes sociales. Y suscríbanse al canal de YouTube. Para ver más tutoriales de costura. Como este. Porque con unicocer. Ya saben que coser. Es fácil. Y suscríbanse al canal de YouTube.